Ingeniero, bueno, importante este comité de, pues el consejo, el consejo de seguridad que se instaló, sobre todo en el tema de la seguridad, un tema muy importante para los ciudadanos. Mira, hay dos puntos importantes aquí. La instalación del consejo de seguridad pública municipal, que está a cargo de él, y está la secretaria técnica, la secretaria del ayuntamiento, y el comandante de la policía. Son partes primordiales en la seguridad del municipio. A su vez, son parte del comité de participación ciudadana. Este comité de participación ciudadana es para llegar a acuerdos de qué metodología, explicarles bien qué capacitaciones vamos a necesitar en nuestro cuerpo policial, cómo tenemos que reaccionar como ciudadanos, dar cursos en las escuelas, en las colonias, para que veamos cómo reaccionar ante los ciudadanos. Diferentes delitos. Y traer un sistema ya de vigilancia vecinal en la región. Luego queremos que el vecino avise por mí. Cuando sabemos que podemos hacer los 911, o bien, vamos a sacar un teléfono de policía municipal, para que sea directo, y de esa manera pueda seguir, guardia nacional o policía municipal, y que nos coordinemos para llegar a los eventos de una manera adecuada. ¿Qué buscamos? Seguir siendo una ciudad pacífica, como hemos ido hasta ahorita. ¿Qué buscamos? Que la familia siga saliendo en la noche, a pasear, a ir a algunos lugares, a cenar, no importa que sea la madrugada. ¿Qué deseamos? Que las fiestas se vienen, a pasear, a medianoche, y puedas ir a tu casa caminando sin una preocupación. ¿Qué deseamos? Iluminar mejor la ciudad para aumentar la seguridad en Tapioca. Hoy estamos ya a punto de hacer un convenio, un contrato, para poner lámparas nuevas, para cambiar las lámparas que se han decidido, para poner más lámparas en cada calle, y que Tapioca tenga una mejor iluminación. Y de esa manera, poder trabajar en la seguridad de los ciudadanos. Alcalde, ¿cómo se encuentran los índices delictivos aquí en el municipio? Mira, son, los índices delictivos en Tapioca son los clásicos, son los de robo a casa de habitación, robo sin violencia, normalmente. No tenemos diligencia organizada, no tenemos delitos graves, lo más que llegamos a tener son algunos accidentes con cuestiones fatales, pero creo que esa parte es capacitación de todos. Hoy vemos que Tapioca es una ciudad tranquila, que es de las ciudades que menos delitos tienen en el estado, que somos uno de los municipios más seguros del país, y que seguiremos conservando esa tranquilidad que hoy tenemos. Yo te puedo decir que en la zona norte del estado, somos de los pocos municipios que a las 12 de la noche puede estar en el parque, y nadie te va a molestar. Te puedes a la una de las mañanas cenar tacos a la orilla de una calle, y ahí está la gente cenando. Esa es la parte que lo queremos conservar, la parte familiar, la sociedad tiene que vivir tranquila. Y para atraer la inversión, que vengan nuevas empresas, que haya seguridad pública. Alcalde, también se habla de dotar de mayor equipo a la policía municipal, porque también vemos que las fuerzas de servicio también cuentan con las suficientes unidades y los suficientes elementos. Mira, en eso estamos ahorita en ver la compra de los problemas de algunas patrullas, de mejorar los colombianos, de buscar la manera de solucionar los problemas que se arrecinan, porque a la hora de que hace un año imputaron el presupuesto para la seguridad pública, que es el Fortasec, nos dejaron sin ese presupuesto para pagar policías, patrullas, gasolina y ese tipo de acciones. Hoy lo tenemos que hacer con presupuesto municipal, y estamos sacrificando algunos otros gastos para poder mantener ese tenor. Lo único que te puedo decir es que estamos ya en prácticas, y para que el ayuntamiento compre un terreno de 3 hectáreas, para que la Guardia Nacional se instale aquí en Pastayuca. Es un terreno con luz, agua, drenaje, para que de esa manera haya 400 elementos de Guardia Nacional que no se apoyen en la zona, pero a su vez esté cercano a la ciudad más grande de este punto. Eso es lo que estamos ya tratando con la Sedena para poder doblar el terreno y poder tener mucho mayor seguridad de trabajo. ¿Con qué le dices con la pandemia? ¿Qué pasa en el tiempo tranquilo? Pues mira, estamos tranquilos, gracias a Dios, la pandemia no ha afectado. Estamos ya a punto de ya no tener un gran problema. Yo creo que esta pandemia nos afecta a todos, pero no podemos detener la economía, no podemos detener el proceso económico en algún sitio. Tenemos que hacer actividades, tenemos el comercio que abrir. Tiene que la gente ir a los mercados, tiene que conseguir sus alimentos, tiene que trabajar. No podemos decir, quitamos un mercado y la gente del mercado no va a tener que comer a ratos y no venden. Esa es la parte que estamos buscando, activar la economía. Por eso se va a hacer la feria, para activar la economía y que la gente, cuidándose, puede hacer todo tipo de ayuda. Claro, si no aceptamos, si no nos cuidamos, pues nos vamos a contagiar, aunque no vayamos a ningún evento masivo, porque simplemente en contacto con la gente, creo que tenemos que tener la certeza de que juntos podemos librar esta batalla y juntos podemos seguir construyendo un campeonato a la mejor.